la piel, así que voy a volver a trapear y ya mientras esté trapeando leo sus comentarios o preguntas, aunque nunca me hacen comentarios ni preguntas, solo me ponen un montón de emojis y pues así como, así como. Me gusta mucho trapear con esto porque ya cuando quita, quita todo o si tienes mucha mugre, se nota porque nada más ves aquí y ya se quita y se pone aquí en los oídos. Sigo, sigo en tacones porque pues no, no me había quitado nada. Pero sí, como les dije, no quiero que esté el olor este, así a ese químico, el que mata todos los insectos. Hasta acá no eché químicos, pero de todos modos ya parejo de una vez. Y se va a seguir ensuciando este piso porque como todavía no terminan de arreglarme el baño, pues van a seguir viniendo los trabajadores y se va a seguir ensuciando, pero igual les les digo que no huele a químicos, miren, para que vean que sí estoy trapeando como se ve de sucio. Y es que este pedacito es donde más se echa químicos, porque todo el caminito de hormigas venía así. Pero bueno, a ver qué me han, uy, si va a caer la, a ver qué me han preguntado. Hércules, ven, ¿qué haces? No me gusta cuando se pone a correr en la parte de arriba de mi cuarto porque a veces se va a hacer pipí, todavía no aprende bien a... ¿Qué estabas haciendo ya, ven? Lleguito sé cuando hizo algo malo porque baja las orejas, ya ven cuando alguien es culpable se le nota, pues él cuando hace algo malo se le bajan las orejas. Miren qué hermoso está, qué mucho estás, te quiero mucho. Ya vete a jugar. ¿Tacos enchiladas o tortas? Enchiladas. Hola, una pregunta, ¿te gustan los hombres gorditos? Sé sincera. Sí, es que la verdad a mí no me importa el físico. Y pues si tuviera que escoger entre un hombre gordito y un hombre súper flaco, pues un hombre gordito. Porque si estuviera muy flaquito sintiera como que lo voy a quebrar. Ya leí uno y me dijeron que le eche fabuloso, pero con estas toallitas que se ponen, no huele feo, queda bien. Ya se quitó, de perdida se quitó el olor a químicos, el químico que eché para amartar a las hormigas. No sé de qué más hablar con ustedes, porque no me preguntan casi nada. Yo tengo 20 minutos. Hércules es un loquito Hércules está bien loco Miren, ahí acaba de pasar Hércules Está en mi closet Pobre de ti que te hayas hecho popo en mi closet Mándame un beso Esa era para Adriback ¿Saben qué? Voy a poner el celular en En una Bueno, ven aquí Para que se ve más alto Ya, ya quedó Oye, me puse esta ropa y me siento como Ay, se cayó Como si estuviera en la familia peluche Esto me recuerda a la familia peluche Si yo estuviera en la familia peluche Peluche En la familia peluche yo fuera la baby Porque no soy una niña normal ¿Tienes novio? No No tengo novio ¿Te ha pasado algo Sus? ¿De terror? No Cuando estaba chiquita así Pero últimamente no Ah bueno, solo la vez que les platicé sobre la impresora Que se prendió sola Y que estaba imprimiendo todas esas fotos De esa familia Esa fue la única vez They still don't finish my bathroom They're still fixing my bathroom As you can see All the construction stuff That's why there's a ladder inside here Like they're still fixing my bathroom They're not done They're taking a long time How do you deal with negative people? I just pretend they don't exist I don't care about them They're irrelevant Te sigo desde el año 2015 Wow, gracias por seguirme Por tanto tiempo Y por todo tu apoyo ¿Cuál es tu estatura? Mido 5 pies 4 pulgadas Hércules ¿Dónde te fuiste? I don't like that you can see I was going to say I don't like that you can see My toilet in the back And I was going to go close the door And there's no damn door They haven't put the door See, this is why I really want them To finish my restroom Because I have no privacy Like sometimes I'm in the restroom When my sister walks in My mom walks in It's not like I can shut the door When there's no door Okay, everyone Well, thank you For watching my live video I'm going to go now Good night Are you pregnant? Do I look pregnant? I'm not pregnant I'm just fat I'm not pregnant Whatever Since you guys are I'm not pregnant